Muy bien. Criaturas, síguela. Para mí en todo momento ha sido criaturas. Ha dicho aturas. Y para esto, Casio. Déjamelo preparado y vente para acá. Para esto, Casio, déjamelo preparado y vente para acá. Ah, que te lo deje. Bueno, 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 bueno. Ah, Casio. Esto está pasando. Porque hoy la criatura será la criatura de Casio. Pero, venga. Voy a hacerlo yo. Bueno, Darío, a ver cómo estamos con el inglés hoy. ¡Oh! ¡Es verdad! Vamos a pensar palabras escalabrosas. Un momento. Quiero un... Ah, no, primero, Darío, primero una encuesta, por favor. ¿Cómo se pone la cámara que tienes aquí? Ponemos el botón en el string deck, donde pone kiosco, donde sale un dibujo de un kiosco. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. Grítale, grítale. Lo estás haciendo increíble. Muy bien, muy bien. Nosotros no lo vemos, Darío. Parece que haya secuestrado el kiosco, de verdad. El padre y el kiosquero. El padre y el kiosquero. ¿Cómo pongo el normal? ¿Cómo dice, caballero? Eh, principal. Hay uno que es como el ser. Sí, que es más rápido que todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Oye, si alguien puede hacer, por favor, una poll, porque... Yo, 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 yo. Ah, 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 ah. Oye, pero están las nuevas tecnologías este tío. ¿Qué a ver? Cielo, tierra... Cielo, tierra, infierno. Pues nada, que la peñita elija, a ver qué onda. Venga. Ah, sí. Oye, Darío, estás a tope. A ver que la podamos ver y ya. Piensa, tú piensa. Ve pensando ya. A ver, tengo que estar fumando. Tengo que estar fumando. Claro. Esto es una cosa que tiene que estar sucediendo. Te voy a votar. O que me estén fumando. Claro. Ay. Sí, pero si te trajo. Siempre, siempre pasaría una situación. El ser fumado. Eh... Fumar o ser fumado siempre pasa en un sitio. Se está liando un porro conmigo, ¿no? En plan, conmigo. Yo estoy dentro del porro. Yo soy... Te ves muy terrenal, ¿eh? Yo te he puesto en el cielo, Casio. Muchas gracias. Eh... Bueno, un chico de barrio. Un chico sencillo. ¿A ti te gustaría que si tú... Y te incinerasen tus amigos... Buah, qué guapo. Un poquito para llevarte dentro de ti toda la vida? Estaría bueno. Estaría bueno. Yo, si te murieses, podría echarle un poquito de aliño para decir, te llevo dentro. Hay un poco de... ¿Pero para desnifarlo y para que se quede para siempre los colores? No, 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 para fumarlo. O sea, echarlo en el porro. Pero si los nifas se te quedan... No, 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 como veáis. Si los nifas se te quedan los bronquios para siempre. No, no, pero... Hazte un squeak. No, porque en los pulmones se consume dentro de ti, entonces ya... Fisión. Fisión. Hostia, estaría bueno. Pero yo me echaría a secar. Antes que incinerarme, es que si no, sabe a ceniza. No es una experiencia... Bueno, ya está. Tierra. ¿Tienes más curiosas tienes, Casio? Sí, es una distinta. Tierra, a ver, tierra. ¿Qué? Tengo oreja de Nemo. Tiene cada oreja de una manera. A ver, sí, a ver. Ah, sí. Dale zoom, dale zoom. ¿Y eso? Soy shiny. Le robaste la oreja a una persona. Soy shiny, soy así. Tienes una, Pablo, y paga. ¿Y la otra oreja? Claro. ¿Diferentes? Vale. Ha ganado tierra con 11,56%. Infierno, 27%. Vale, pues vamos terráqueos. Vale. Ay, es que quiero que me fumen, chicos. Being smoked by... Ay, no, te lo estoy diciendo. Es un español, es un español, tonto, de los cojones. Siendo enrollado. Quiero estar siendo fumado. Te pueden enrollar como a un porro, como a Cleopatra en la alfombra. Para fumarte. Es que no sé hasta qué punto lo va a entender. No, no creo que... A ver. Quiero estar siendo fumado por... Siendo un cogollo. Metal Greymon. Me vuelvo loco. Una escena muy terráquea. Una escena muy terráquea del nido. En un 100 montaditos. ¿Puede ser? Una cosa así. Muy costumbrista. In a hundred montadits. In a hundred montadits. A la Spanish bar. En un Spanish bar. Sí, porque 100 montaditos es... ¿Y con dos cojones? ¿Puedes poner con dos cojones? Vale. Con esto sacamos algo. Venga. ¿Con dos cojones? With dos cuyons. Mira, Darío. Eso te lo va a censurar, te va a decir que no. Ibai acaba de decir que serías buen presidente de la King Click. Seguramente. Es un buen momento. Vale, pues nada, dale a generar y la escena la tienes... Dale a generar, Simeon. Hostia. Y ahora, vete a... En el OBS hay una escena que se llama Gafas Mau o Grande Criatura. Sí, así es, chavales. Si llegas... Cállate. ¿Eh? Casi me has engañado. ¡Hala! Se acabó la sesión. ¿Te has engañado, Casi? Hay una escena. No, no, no. En OBS hay una escena que se llama Grande Criatura o Gafas Criatura. Enseñando las tripas de todo lo que tengo. Nada, eh, Darío. Estás envuelto en humo. Hostia, eh. Se ve, se ve. Lo ve ya la gente. Pero no, voy durísimo. Claro, te están fumando, pero porque te están echando humo. Pero también renta, ¿no? O sea, estás ahí... Mola bastante. Un poco extraño el cien montaditos. La cabeza tan chiquita. A ver. A ver, siguiente. Ah, aquí ya va un poco. Claro, aquí está fumando en un cien montaditos. ¿Qué hay en la mesa? Si no es un cien montaditos, es un lindarrán. Es una ración de orejas puesta directamente en la mesa. Son unas anchoas grandísimas. Son unas anchoas así. Sí, no, son mole. Esto es un Spanish bar, eh. Es orejas y peato. Pero me están fumando la nuca. No, aquí no hay fume. Aquí no está viendo el fume. A ver, da la siguiente. ¡Ojo! Cuidado, Hilara, pero... Es un grimo de momento se lo está fumando. Tengo cabeza de jíbaro, me estoy fumando. O sea, yo no. A ver. Parece más un benton. Lo más. ¡Ah! Esto, o sea, ha intentado... Ha intentado un MetalGreymon ahí, cuidado. Yo creo que quizá... Ahora hay que poner fumando con... Un intento más. Y yo diría fumando con un Pokémon, quizá, que es más amplio. Sí, un Pokémon puede ser mejor. Eh, claro. Es que MetalGreymon es muy complejo. No, tienes que darle atrás. Atrás, el edit de imagen, atrás. Ahí es que está empezando. Está empezando. Sí. Aceptar ahí. Claro. Y hublo al imagen, tu edit. Y pillas ahí mi getal. Ahí está. Skipscropin. Skipscropin. Ponlo así chiquitillo. Así chiquitillo. Sí. A ver qué sale. No, dale OK. Dale ahí a la propia. Ahí, ahí. Céntralo. Ahí, bien, bien. Vale, fumando con... Fumando con Pokémon, ¿no? Con Smurnex. Ponemos Pokémon y a ver... Y que elija la guía a qué Pokémon le gusta. Al azar. Smoky with a Pokémon. With Pokémon. Dime en inglés, español, libro en español. Fumando rama con un Pokémon. Smoking pot. Smoking joints. Pot. Shit. Pot, joint, pero... Con Vallecas. A ver si me ponen Vallecas. Smoking pot with a Pokémon y Vallecas. ¿OK? En la calle Payaso Fofó, en el Estadio del Rayo. Cada vez a generar, al toque. El otro día conocí al portero del Rayo. ¿Sí? Sí. Eh, Dimitriebski. ¿Al que lleva las llaves? Al que lleva las llaves. ¿Ha censurado pot? Ah, no. El servidor está sobresaturado. Yo no he hecho nada, ¿eh? Vale, macho. Joder, Dario. Te has cargado el Dali. Para un día que teníais que hacer algo. No, a generar y a ver si la... Todo se está cumpliendo perfectamente. No me toquéis los cojones. Está generando. Bueno, queda igual. Quitando pot sí que se genera. Mira, mira tú. Chicos, ¿qué decís? Empieza, Dario, a... A realizar el internet. Yo no he hecho esto. Yo no he hecho esto. Lo has cambiado. Ya la ha dado. Ya la ha dado. Ya la ha dado la madre. ¡Mira! ¡Ojo! ¡Qué cabeza! ¡Ay, qué cabeza! Te ha sacado la foto de 20. Que tiene hidrocefalia. Voy con el pelo de Bejo también. Los Pokémon muy flojos. Muy flojos. Muy flojos. Es un Eevee jodido. Es un Eevee mal y... Y lo otro no tiene ni nombre. Son sin copyright. No tiene perdón de Dios. Son chimpo como... La idea los tiene que hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué tal es esto? Soy un recuerdo. Sí. Soy una memoria. Este tío ha fumado tanto que se ha imaginado a Casio. ¡Es Charlie Potter! ¡Hostia, me gusta mucho! Está de mal en Madrid. Quizá eres tú en el futuro, ¿eh? Sí, sí. Que te hubieses a ti fumado en el pasado. Es buenísimo. Es una regresión. Una regresión. Claro, en miedo de... Hostia, qué tiempo. ¿Cómo ha pasado esto? Se titula... ¿Cómo hemos llegado a esto? Y era la última, ¿eh? A ver, dale. Cuidado. ¡Ay, el joven Casio! Pero no fumas. Esto parece... Esto parece un plan de... Twenty One Pilots. Sí. Parece un plano de utopía. Parece Pokémon llevado a la vida real. O sea, llevarías el Pokémon. Esto... Esto es un chaval en el Star Trek. No, no. Esto, para empezar... Para empezar, estos vistillas. Para empezar, ese banco. Ese hormigón... No, pero en la que tú eres el humo. O sea, es que esta me gusta ahora mucho. Es que es buenísima. Y mira los toldos verdes. Es que los toldos verdes son de Vallecas. Sí, sí. Es que míralos. Sí, sí. Míralos. Están... Lustrosos. Bueno. Joder, pues es que... Guau, es que además cuando me pones esa cara como de póster de mentalista. Que mola mucho. Es que me gusta, me gusta, me gusta. Y el aura que desprende esto. Guau. Como que tiene... Tiene una oreja de elfo. ¿Sí? De repente... Nos ha oído hablar de tus orejas. Ya está. Experiencia sensorial. Pues me voy a quedar con esta. Es buenísima. Nos ha gustado, nos ha gustado. Escúchame, que Maya tiene que ir a hacer una sección... Es verdad, es verdad. Que hoy tenemos doble sección. Pues hala. ¡Ah, criatura! ¡De mago! Hostia, soy un ser. Me voy. Me encanta. Muy bien, Darío. Si, tú y Darío todavía no han hecho.